Muy buenas, ¿qué tal? Aquí Mikiwan, el nuevo vídeo de Final Fantasy XV y estamos justo donde lo dejamos el día anterior y estoy viendo este pájaro y vamos a entrar así. ¿Qué pasa? ¿De qué estáis hablando? ¿Me puedo sentar? Una foto con el pájaro. ¿No me hacéis una foto? ¡Ah, listo! ¡Qué buena! Sí, bonito detalle, es lo típico. La gente se hace fotos con estas cosas. Vamos a hablar con esta gente. Habla con el propietario del motel. ¿Tú eres el propietario? Me ha salido para hablar y ya no me sale. ¿Qué es esto? ¿La radio? Estos tiempos tan difíciles desde la liga Meldachio, abogamos por la colaboración y protección mutua. Tiempos difíciles, ¿eh? Esto nos está dando pistas, pero no sé muy bien qué quiere. Para defender nuestro... Dicente de venir a visitar o contactar con un cazador local. Muy bien, venimos al nido del cuervo. Este es el propietario del bar, ¿no? Vamos a conversar, encantado de contaros cosas de aquí. Además, más iconitos. Mapa actualizado, con información de santuarios, aplicamientos, sobrepoblaciones y sitios de recolección. Perfecto. Y ahora vamos a ver... Muy duro. ¿Quieres hacer esta partida? ¿Qué? Perfecto. Tengo una de 10 así. ¿Puedo acertar todas estas? Todos duendes... ¿Quieres aguardar aquí hasta el anochecer? No. Vamos a acertar todas y luego ya vemos. A lo mejor hay más de una que es por la noche. Genial. La casa del cazador... Natilla que merendilla. Vale, el nombre está guay. Natilla que merendilla, batida aceptada, venga. Me ha tardado un pelín, eh. Venga, venga, venga. Come on. No. Y 18 no puedo, ¿no? Estoy disponible para que hagas de clase 2 o superior. Vale, vale, perfecto. Vale, si espero esta noche, puedo hacer dos de esas. Pero por ahora no me interesa. Me sale... Ah, no. Que están hablando. Vale, vale. No que yo pueda hablar con ellos. Por cierto, ha salido una noticia de que Lanzen van a hacer como un reinicio. Van a reestructurarlo todo de nuevo. Me parece bien porque yo aquí defendí Lanzen, pero defendía en plan la historia y... Y jugar. O sea, has conseguido el poder de Avatar. Ya puedes cambiar aspecto de Noctis. ¿Cómo? ¿No? ¿Personaje masculino? Ah, puedo cambiar... ¿Quieres volver a la pantalla anterior? Sí. No quiero guardar nada. Vale, vale. Me puedo cambiar personaje. Vale, pero ¿cómo salgo de aquí? No quiero un nuevo personaje. ¡Ah! Cambiar a Noctis. No quiero. No quiero. No quiero. Personaje femenino. A ver. Volver. 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 Al personaje inicial. Mover. Que no quiero... O sea, estoy bloqueado en este modo. Tengo que crearme un... Vamos a crear un personaje porque ellos quieren. Venga. Venga. Antepasado A. La cara de toda la necesitaria. Viene procedida. Muy bonito. Vale. Antepasado A. Este me gusta. Y antepasado B. Antepasado B. No puedo poner el mismo. Vamos a poner este. Por darle un toque. Mezcla de rasgos faciales. No sé qué es. La mezcla total o... 70%. 70 a 0. A ver. Vamos a ver cuál me gusta más. Me gusta más esto. Mezcla de tonos de piel. Son más como... Me hago igual. Es que me gusta más el primero, la verdad. Pero bueno. Vamos a hacerle un poco más... 60. Oh. Si toco hacia abajo, se me pone en 0. Perfecto. Muy bonito. Cabello. ¿Qué pelo nos ponemos? No. No lo veo. Este... No me convence. Vamos a ponernos este. No es que tenga muy buenos cabellos, pero bueno. Barba, venga. Barba. Ha sido un poco más. Un poquito de barba. Cejas. ¿Qué es cejas? Es que no sé ya mismo qué estoy haciendo, eh. Pestañas. Pestañas. Muy bonitas. Pestañas. Marca. Pim, pam. Toma la casita. No quiero marcas. Pintura facial. También pintura facial. Tatuaje. Ahora mismo. Físico. Tipo de cuerpo. ¿Dónde está el tipo de cuerpo? ¿Dónde está el tipo de cuerpo? Tipo de cuerpo. Dice... Vale, vale. Tengo que darle. Más anchote. Más estribil. Vamos a ponernos... En diez. Cuello. Un poquito más... Cuello de Alonso. Entre Fórmula 1. No sé si sabéis quién digo. En cincuenta. Ahí, ahí. Torso. No me convence. Vamos a ponerle... Cuarenta. Espalda. Espalda. Espalda que es el ancho, ¿no? No sé. Treinta mismo. Pecho. Pecho. Cinco. Brazos. Un poquito más anchos. Pues no con cien, eh. No. Está demasiado bestia. Vamos a poner... Vamos a poner... Cincuenta. Cincuenta de brazos. Antebrazos. Tienen demasiado. Vamos a poner... Concordancia. Cincuenta. Bueno. Lo que te decía de Anze. Que a mí la historia me gustaba. El juego me gustaba. Pero es eso. Yo juego a cien horas. Pero entiendo que a lo mejor con cincuenta horas te basta. ¡Hala! No entiende tantas críticas por eso. Porque hay muchos juegos que no duran... Que no tienen cien horas. ¿Esto qué es? Caderas. Pues caderas así... Caderas en... Veinti... Treinta. Estómago. Como hago nada. Estómago cero. Estamos a tope. Somos fibrosos. Trasero. No necesito tanto. Trasero. Y... Venga. A ponernos... No. Un pelín masa. Cuarenta y cinco. Venga. Cuarenta y cinco. Piernas. Un poquito más... Un poquito más de piernas. No nos viene mal. Setenta. Y ya está. Perfecto. Atuendo. Parte superior. Esta está guapa. Porque esta es como muy... La taqueta esta... Bastante guay. Pega con estos pantalones. No, porque estos quedan muy... Estos pantalones. Zapatos no me gustan. Vamos a poner unas botas. Guantes. Unos guantes guapos. Así, sin dedos. Conjunto. No tengo conjunto. Accesorios. No tengo accesorios. No me ha quedado mal, eh. Color. Piel. No había... Pongo esta, pero no es la que venía predeterminado por mis antepasados o no sé qué. Ojos. O sea que ya no. Pongo ojos. Le voy a poner ojos rojos. Que suelo poner muchas veces. Este mismo. Base del cabello. Vale. Es doble color, eh. Me gusta. Vamos a ponerle... La base... Blanca. Puede ser. Puntas del cabello. Se ve... Es distinto. Se ve muy poco, eh. Vale. Vamos a hacerlo. Base al revés. Vamos a poner una base más... Más rojiza. Este mismo. Y las puntas... Blancas. Creo que así queda mejor. Espera, eh. Este mismo. Barba. Ahora la pongo rojiza directamente. Parece un poco más sencilla. Así me está bien. Este mismo. Pestañas también para que mantenga la relación. Solo las dejo negras. Las cejas las pondré rojas. Que si no me queda todo demasiado rojo. Es un rojo así clarito. No está mal. Tonalidad del cabello. Un poco apagada. Parte superior. Vale, vale, vale. Color 1. Esto ya lo podemos liar. Vale, 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 vale. Me gusta este color. Color 2. El problema es... Para que me quede bien. Voy a poner como un negro. Perfecto. Color 3. ¿Dónde está el color 3? Está la espalda. Vale. Esto que quedaría bien. Rojo así. O negro. Creo que negro queda bien. Color 4. Lo de las mangas. Esto sí que tendría que darle un color más rojo quizás. Esto es como rojo brillante. Pero bueno. Vamos a ponerle rojo. No, no. ¿Qué opináis? ¿Más amarillo? ¿Más negro? Creo que voy a poner negro. Esto. Negro. Color 6. Que es la parte de dentro. Vale. La parte de dentro. Negro. Uff. Amarillo o no. Estoy dudando. Como un color lila. Le pongo. Vamos a ponerle lila. Voy a probar. 7. Esto tendría ese amarillo quizás. O también lila. Voy a poner lila. Que está todo lila. La camisa. La camisa. ¿Blanca o negra? La pongo negra en principio. O blanca, blanca. No, no. Negra, negra, negra. Estoy súper indeciso. ¿Qué pasa cuando te pones a poner un personaje? Bueno. Con lo de dance. ¿Qué tal? 40 o 50 horas está bien. O 60. Luego se. Luego se hacía un poco. Luego era repetitivo. Es lo que yo dije siempre. Que lo que fallaba era. Esto lo voy a poner negro. Porque no. No me gusta. O blanco. Blanco, blanco, blanco. Lo del fondo pongo. Y esto está en blanco. Yo creo que sí. Y la camisa. La ponemos más negra. Así sí. Perfecto. Parte inferior. Color 1. Nuevelo. O amarillo. No. No me gusta el tanto amarillo. Lo vamos a dejar negro. Color 2. Ni veo. Color 3. El cinturón. Vamos a ponerlo amarillo. O blanco. Vamos a ponerlo blanco. Blanco. El color 4 tampoco lo veo. Los zapatos. O sea. Lo que le fallaba era lo del loot botch. El blanco después se continuaba. Claro. Que sin pvp. Y pvp. No era suficiente. Para hacerlo. Para mantenerlo tanto. Pero. Las críticas. A ver. Yo jugaba en pc. Por ejemplo. Yo. Tengo un disco de ssd. Que la. Están todos con la nueva generación. Los discos ssd. Es. Los tipos de carga. Si. Eran. Mal estos. Pero no eran tan. Como. Como. Decían. Digo. A lo mejor esto es por. Voy a poner las. Amarillas. El color 1. Lo pongo negro. Negro. O sea. Negro. Color 3. Voy a poner. De un amarillo distinto. O. Este. No. No. Bueno. Este mismo. No. O de. Un amarillo más. Qué queréis. No. Vamos a ponerlo oscuro. Cuatro. Ni se ve. Cinco. Los cordones. Los puedo poner amarillos. Y hacer como una mezcla amarilla roja. Amarilla negra. Perdón. Y el color 6. La base. Que la voy a dejar negra. Creo que sí. Los guantes. Los guantes. Los guantes. Quedan bien negros. Pero bueno. Si no. Podrían ser amarillos. Quizás por. Donde están. Estos así. O. Este. Lo dejo negro. Y este amarillo. Para darle un toque amarillo. Pero no. Que sea tan amarillo. Lo dejo. ¿Entendéis? Un toque más así. Yo creo. Vale. Perfecto. Y ya está. Detalles de la cala. Nada más me voy a poner con detalles. Finalizar. Nombre del avatar. Por mi que igual. Y esto para que es. No tengo ni idea ahora mismo. Aceptamos. Que se va a cambiar el nombre del protagonista por este. Yo lo dudo mucho. Que ha pasado. Serio. Hay que cambiar el nombre. Vamos. Vamos. Me gusta. Pero de. Avatara. Hace creer a los humanos. Que la persona cambiada. Siempre tuvo ese aspecto. Por lo que actúan con normalidad. Vaya explicación. Si no estéis emocionados. Se desmayas. Puede que os recupere su aspecto original. Puedes cambiar el aspecto de tu personaje. En el menú principal. Pues no sabía que podría cambiar a mi personaje. El poder de avatar. También te permite detectar a quienes la están usando en otros mundos. Conectado a internet. El estado de los otros jugadores. Se mostrará en pantalla. La función de texto de usuario. Y foto de usuario. Están disponibles para más información. Vale. Bonito. Hala. Hala. Que si. Que si. Que si. No me convence de la cara del todo. Pero bueno. Lo puedo cambiar. Me dedicaré más a eso. Pero bueno. No está feo el traje. Hola compañero. Si, si. Yo siempre soy así. Hola señor. Ya vamos con lo que teníamos que hacer. Viene aquí solo para entregar un paquete. Muchas gracias. Mándole que lo saquen del maletero. Vale. Pues muchas gracias por venir a sacarlo del maletero. Oh. 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 Hombre. Hombre. Caer. Es un pero.. Un mensajero. Un mensajero. Un mensajero. Que... Oye... Cuando te vayas, llégate el cuaderno cuando te vayas. Y... Y... Si te gusta, te quiero algo que te guste. A fin podremos reencontrarnos, es que no lo sé. No sé de qué va esta... Esta historia. Se puede hacer las funciones en línea si no se está... ¿Qué? ¿Qué me has dicho de en línea ahora? Toma, perro. Devuelve el mensaje. Esa. Te voy a volver. No puedo responder, pero... No puedo responder. ¿Esto es lo que tienes que hacer? Es verdad. Me he enviado el cartel. Voy a llegar a la guardia. ¿Esto era lo que tenía que hablar? No sé, vamos a hablar otra vez. ¡Vamos! ¡Anda, cliente! ¡Criente entera! La idea tiene para descansar. A notar. Trabajamiento cuesta en guiles, pero a cambio produce una movilización de experiencia. Ah, 150. Vamos a probar. Voy a dar a descansar. ¡Vale! Es para probar, eh. Es para probar, eh. Haya descanso de... De... No sé qué. Ahí, jugando a cartitas. Es muy bonito. Ja, ja, ja. Mira qué bueno que soy. Estamos jugando al Poké. Continuar. A ver. Esto es lo que sube, que sube. Han subido, no sé qué. Ya os acordáis cuando descansamos. Suben estas cosas. Vale. Muy bonito. ¿Qué pasa cuando ponemos fotos? ¿Vale? Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Alquilar. ¿Quién eres tú? ¿Tienes una misión? Un momento. En el paquete hay un sombre dirigido a Meldachi. ¿Quién es Meldachi o Meldachi? ¿La Liga de Cazadores? ¿Quién es? Tanto. Se supiente que hay que estar por aquí cerca. ¿Podría llevarle el sombre? Me encargo de una misión secundaria. Vale. Cambiamos. La misión principal no sé cuál es. Vamos a ver. Que me voy a poner de títulos. Misiones. Que me voy a poner de manta. Esta es la principal. Vale. Se fuertes. Se fue de caza y no dejó traza. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estoy yo? El trabajo de Cazadores nunca está extente de riesgo. No estoy podiendo llegar a vivir a los dos de las primeras y los recuperar para de ahí. Vale. Va a ser que no. ¿2,1 km? ¿Usted dónde está? Vale. ¿Esto? ¿Por aquí? ¿Por qué me marca esta zona azul? No, no entiendo. ¿Por qué tengo que coger el coche? ¿Está muy lejos? Vale, vale. Veo el coche. Veo el coche. Vale, vale, vale. Estos están por esta zona. Estos están más cerca, ¿no? Cuatrocientos metros. Cuatrocientos metros. Vale, perfecto. Vamos a hacer una misión de cazar mientras os hablo un poco de los Oscars que fueron el otro día. Que no ha visto la película ganadora. O sea... Muy antigua. No voy a opinar si es buena o mala. Si no la he visto. No tengo ni idea. Lo que sí que me parece... Que han querido como distanciarse del cine de masas. Y era como la opción más... Más válida. En el sentido de que... Con todo lo de Engage. Todos los records. Y todas las palabras que por el Scorsese metiéndose con este tipo de películas. Lo que tú digas, sí. Me extraña que eso estuviese nominado en una... En una categoría. En Game. Me fijaron mejor película. Me fijaron un montón de categorías en plan sonido, música, vestuario, efectos... Especiales. Y eso estuvo nominado en una que creo que fue efectos especiales. Y ni siquiera ganó. Entonces... Yo creo que quisieron como... No, nosotros no somos cine de masas. Y vamos a premiar otra cosa. Y otra cosa. Lo más distanciado de esto de masas. Del cine hollywoodiense. Es una película, por ejemplo, surcoreana. Y me da la sensación... Porque estoy seguro que otros años también han tenido buenas películas en Corea del Sur. O en otros países, sí. No los premien. Y este año sí. ¿Esto es un tesoro? ¿Eh? ¿Esto es gente? No sé cómo va esto de internet, eh. Hola, compañeros. ¿Qué hay aquí? ¿Un tesoro? ¡Ultra de lichis! Oh, perfecto. Y entonces... Lo veo como en esa clave. Porque yo lo siento, pero... Por cierto, me puse más armas. La última vez. Porque, o sea, aunque sea muy bueno... Por ejemplo, yo no la he visto esa. ¿Eh? Vale, vale. ¿Cómo se saltaba? Así. ¿Eh? Sí, ahorita no es el turno. Vale. ¿Y dónde puedo dormir? ¿Dónde hay un mapa? Vale. ¿Puedo pasar la noche por aquí cerca? Un campamento. ¿Hay por aquí algo? Hola, compañeros. No. ¿Un poquito se puede dormir? ¿He visto como un...? No. Ah, sí. Para la derecha, para la derecha. Vale. Cojo esto y voy para allá. O sea, yo por ejemplo, esta no la he visto. La de Parásitos. Pero sí, por ejemplo, la he visto en 1917. Que también me parece muy buena. Y no sé, o sea... Y en Games la he visto también. Y a mí me gustó. Y creo que se merecía más premios. Y sobre todo, más nominaciones seguro. Y yo le digo, el problema es que se han querido... Esto de, no, nosotros somos como... Como... Somos la élite. Somos en través del cine de... Además, no es para nosotros. Nosotros somos otra cosa. Somos los premios. Somos aquí... Y en verdad... Lo que pasa en la historia... Será en Games. Ya no solo por ser la película más taquillera, por ahora. Sino porque... Hay como... Hay como... Como... Hay cosas. Hay fenómenos. Como por ejemplo, antes, hace muchos años... Cuando había una película buena. Aprovechaban y sacaban la segunda parte. En plan, rápido. Solo para... Venga, aquí hay para dormir. Solo para aprovechar del tirón de la primera. Y las segundas solían ser malas pelis. Luego llegó el momento... A ver, tengo que mantener, ¿verdad? Que pensaron que... Que era mejor, ¿no? Tomarse su tiempo y hacer segundas partes... Que fuesen buenas. Y entonces han salido segundas partes muy buenas. Incluso triologías. Perdón, triologías. Entonces... Han empezado... Es como... Es otro enfoque. Eh... Perdonad, eh... Que... Con el constipado. Y Endgame... Es como el culme... De diez años de películas de Marvel... Que lo que hacen es juntar... Más de veinte pelis... Del mismo universo... Con personajes que se van cruzando... Y que tú puedes decir... No es... Te puede gustar o no te puede gustar. Pero sí que es algo histórico. Es... Es como un nuevo... Un nuevo planteamiento. Antes lo más parecido a esto era... Lo... James Bond... Porque siempre hay James Bond... Pero... Es el mismo personaje y no... No tiene ese... No tiene este... Este fenómeno de diez años... Tantas películas... No es lo mismo. Entonces... Al final... En la historia del cine... Se estudiara esto... Porque será como un cambio... O será un nuevo... Una nueva forma de... Hacer cine... En plan estarán las películas... De una sola película... Las trilogías... Por ejemplo... Y en plan... Los... Los conglomerados... O como quieran llamarles... Esperar la noche... Quieres esperar que... Sí... Y esto se estudiará... Hay parásitos... Que no sé si... Que lo digo eh... Yo no... Lo he visto... No voy a decir... Si es buena o mala... Pues será una peli muy buena... O... Más o menos buena... Que serán... Que ya... Que quedará ahí... Que serán... Lo que digo... Hay pelis... Cada año ganan un Oscar... Una peli... Otras son un poco peores... Todas son buenas eh... Todas son buenas eh... Todas las que son ganas... Son buenas... Eso... Por descontado... Pero... No va a pasar a la historia... Entonces... Que una peli... Que va a pasar a la historia... Por eso... Que no es solo esta peli... Es... Digo... Este es el conjunto... Pero este es como el culmen... De... De todo esto... Venga... Pimiento dulce... Más pimiento... Para poder cocinar... Perfecto... Pues... No sé... Yo... Que hayan querido distinguirse... Y... Al final lo que hacen es... Para mi quedar peor... Pero hay... Con esto no estoy diciendo... Que tuviese ganar en game... A película mejor de año... Ni que tuviese que estar nominado... Que... Que podría haberlo estado eh... Porque... Me refiero... No sé... Para mi la peli estuvo bien... O por lo menos los actores... Que... 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 Que actuaron mal... Para ninguno estar nominado... Ni secundario... Ni principal... Bueno... Lo que digo... Entonces... Yo creo que a veces... Las... Digamos... La élite de cada sector... En este caso... Del cine... Ha querido... Como distanciarse... Igual que cuando hubo en el pasado... Ustedes... Están luchando contra la nada... Todavía la gente... Y no entender mucho que pasa... Me está... Me está... Me está... Me está dejando loco... A ver... Los duendes... Es de noche, ¿no? ¿Por qué no veo duendes? ¿Y tú por qué desapareces? Este capítulo... Me está... No sé... Me está volviendo loco... A ver... Misiones... Esta... Esta... Hoy hemos andado bastante... Que si, que si... Podría haber comido algo... Ni siquiera llegaría con buffos... Pero bueno... Ahí... Vale... Perdón... Lo viejo... Vale... Este... Hacemos un ataque... Tendría que haber hecho el de ir cambiando... En vez de un disparo... ¿Quién era? ¿Quién era? Buenísima... Venga, vamos... Aquí no me estoy enterando, eh... Esquivo... Vale... Escapamos un poquito... Vale... No estoy緊張ando... Tengo que comer... Entonces... Tomo una poción... A ver... No era... Poción... A... Gradiorus o... No tienes... No tienes... No tienes... Mira... Quem duela... Hani... Ou- O uuuh... Buenísima, buenísima, ahí, picamos lo otro, activamos, vale, espera, eh, Ignis, ¿es este? A uno al otro, ah, voy de uno al otro, buenísima, buena, 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 ya está, no, pero ya está, lo tenemos, uff, tengo que jugarme, técnica C, tiempo B, ofensiva, pero es que me habéis cansado, eh, tanto esperar, tanto lío, vale, vale, a ver, ¿dónde estamos? Misiones, ya está, 7 y 7, perfecto, ¿es de noche? Creo que sí, ¿vamos a hacerla? 900 metros, vamos a correr, pero lo que digo, no digo que la peli sea mala ni que no se lo merezca, pero otros años también ha habido pelis muy buenas en otros lados y no les han dado a los Oscars y esta vez, parece que es eso, que se quieren distanciar de la película de masas, que quieren como, no, nosotros somos mejores que ese tipo de películas, ya viste las palabras de Martin Scorsese, te dicen, a ver, no sé, yo creo que tendrán que, que le gusta a muchas personas no es malo, es más, se supone en educación, la educación que se lleva hoy en día, las nuevas tendencias, si intentas llegar a todo tu, tu, a todos los alumnos, no dejar excluidos a ninguno, y yo más que criticar a las películas que llegan a masas, yo criticaría a los directores que no quieren esas películas, porque si tú crees que tú mereces una película con mensajes más profundos o, pues, no sé, intenta hacer películas con esos mensajes, y que lleguen a masas, no sé, inténtalo, porque yo hay cosas que no veo, y por ejemplo, los Vengadores, que hacen muchas críticas, personas, pero por ejemplo, tú ves en Youtube, vídeos en plan, de gente relacionando los trailers y eso, y ves, en plan, hacen gente que, junta como varios, varios de gente relacionando, y tú ves personas, personas, o sea, mujeres, hombres, niños, personas más mayores, ves, ves blancos, negros, o sea, ves personas, lo que os decía, y eso también es un mensaje, o sea, indirectamente la película, la película, o lo que ha hecho es, es juntar a que muchas personas lo vean, y es como algo que iguala, y eso es un mensaje bueno, pero bueno, es lo que les digo, y eso no lo valoran, por ejemplo, y yo creo que eso es, a veces, más valorable, que no intentar hacer una película, por creerte en plan, el de, que tú eres superior, hacer una película, y que luego, no ve nadie, o tu mensaje no llega a nadie, y, o no, todo es mucho mejor, pues no, yo creo que tendrías que intentar, que tu película llegue a mas gente, con esto no digo que todas películas sean de acción, y cosas así, pero tendráis el objetivo de, de los directores, no criticar las películas que llegan a mas gente, sino, tú intentar hacer películas que lleguen a mas gente, con tu mensaje, con lo que tú quieras, pero bueno, eso es mi opinión, pero a ver, ya sabéis que, que bueno, a veces quieren, servidor, avatar a dos, vale, estamos en un servidor, avatar a dos, tengo que enterarme de este online, porque no sé muy bien de que va, nada, yo quiero volver a mi, al personaje, al personaje, pero establecido aquí, no, no hay, no hay ningún bicho, pues creo que a lo mejor lo dejamos, eh, después de daros esta chapa, no veo que haya nadie, hola compañeros, a ver, misiones, que la otra también la de noche, no, aquí lo pone, en el radio, guides, 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 esta misión, donde está, dos kilómetros, esta misión, no, y la otra, de natilla, que merendilla, doscientos metros, vamos a ver, esta de doscientos metros, que esta de ser, que la de noche, por eso está aquí cerca, pues si haremos esta misión, y lo dejaremos, que llevamos más de media hora, pues eso, yo creo que más que intentar, como alejarte de las masas, o, que es lo que para mi han querido hacer, porque lo digo, ya no ganas la mejor película del año, o estar nominada, que estuviese, eh, Jota, Robert J. Jr., o sea, Iron Man, entre mejores actores, yo creo que podría haber estado, yo creo que estuvo bastante bien, entonces, hombre, mejor, y que creo que eso estuvo, es que solo estuvo nominada en mejores, mejores efectos, vale, perdón, buenísima, buenísima, bloqueo, ahí sí, vale, vamos a cambiarnos a esta, hola, 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 vale, vale, no pasa nada, vamos a, poción, perfecto, nos curamos, vale, vale, pronto, vale, vale, vamos a curar pronto, poción, ah, pronto, como va, vale, se ha heridado, toma, vaya bloqueo, wow, que ataque en conjunto, buenísima, ahí, venga, ataca, ataca, uno, dos, tres, cuatro, toma, 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 jajaja y repetirlo, skaja. hola, 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 me pegan palizas, eh, ahora voy a usar pociones, ya, ya lo loco, y, poción, a pronto, ahí, perfecto, a la vez, a la vez, me aparece tú. Con tu espada, machaca, buenísima. Vale, espera, no les estoy haciendo nada, ¿no? Va a ser que no. He fallado, vámonos. Lo vamos a dejar aquí, después de fracasar. Me he ido a una misión muy alta. Espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros y nos vemos con más después de este fracaso final. ¡Adiós!